Nosotros, más que presentarla en público y con los medios, le queremos agradecer profundamente la generosidad que ha tenido de concurrir en nuestras primeras jornadas. Nos sentimos muy orgullosos de tenerla aquí. Ella tiene un conocimiento empírico, aparte de académico, y nos ha nutrido de un montón de cosas lindas que hemos escuchado. Y la concurrencia es amplia. La convocatoria ha sido enorme. La doctora Merlo, el equipo, nuestro equipo de salud mental, está muy conforme. Y bueno, no me queda más que dejarte con la licenciada Torres Echich, que ella cuente lo que ha venido a hacer y, bueno, nuevamente agradecerle. Luego dialogamos con la licenciada Alicia Torres Echich sobre la importancia de la capacitación en salud mental. Bueno, la primera actualidad que quiero señalar es la esperanza que muestran tantos profesionales en las condiciones en las que pueden estar hoy y, sin embargo, que apuestan a capacitarse y a mejorar la calidad de lo que hacen. Ese es un signo de esperanza que en este momento hay que remarcarlo. Las problemáticas de salud mental, si bien nuestro país tiene una ley que es muy importante como derechos de los pacientes psiquiátricos, yo creo que es muy importante cambiar la mirada hacia la población que no tiene acceso a la atención psicológica de cuestiones comunes, familiares, malestares de la vida cotidiana. Todos nosotros tenemos un proceso de separación, de hijos, de problemas con los hijos que suponemos que tienen, que están drogándose. Hay muchos problemas cotidianos que son tierra de nadie, que nadie los puede atender porque los centros de primer nivel, los dispensarios carecen de personal, de recursos, están a cargo de municipios que no dan abasto con lo que tienen que enfrentar y entonces llegan a los hospitales cuando ya es tarde, cuando es poco lo que hay que hacer, o lejos de su familia. Entonces el gran desafío que tiene la salud mental hoy en general en nuestro país, particularmente en esta provincia, es fortalecer, sea desde la capacitación y salida de los equipos que están en los hospitales, que no dan abasto con lo que reciben, como apoyando a los equipos que están en los dispensarios, en los centros de salud, en las escuelas, en las instituciones, atendiendo esos problemas de la vida cotidiana. Además, Torresechi dijo... A mí no me gusta hablar de problemas mentales, sino que hablo de sufrimientos psíquicos, ¿no? Todos tenemos sufrimiento psíquico, todos tratamos de resolverlo con lo que tenemos a mano, pero cuando necesitamos un aporte especializado, en la mayoría de las veces, si no tenemos recursos para pagar en forma privada, no tenemos acceso. Y eso tiene que garantizarlo el Estado, es muy importante que el Estado se haga cargo de todos los servicios, no solamente los de los hospitales monovalentes, porque los hospitales están haciendo un gran esfuerzo de sacar la gente que lleva años internada y que no corresponde que esté internada, pero si no se trabaja con los que vienen, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Licenciada, ¿crece la necesidad o crece el número de personas que necesitan tener un acceso a una terapia por la problemática actual? Lo que pasa es que mucha gente tiene una idea negativa de la atención. Yo no estoy loco, ¿para qué necesito una psicóloga? Entonces, bueno, mucha gente recurre a otro tipo de terapia. Hoy en día hay una gran oferta de reiki, no reiki en yoga. Yo digo, aquellas cosas que a la gente le hace bien para ir superando sus dificultades, venga de donde venga, vale. Pero también hace falta la ayuda especializada y también hay que buscar que el Estado ponga accesible a la población esa ayuda.